Este lunes continúa el operativo social que está realizando la Municipalidad de Iquique en el sector de la población Nueva Victoria y que favorece a las poblaciones Valle Verde y Ampliación Nueva Victoria. El alcalde Jorge Soria dispuso que a ese sector se trasladaran las clínicas móviles para ofrecer atención de médico, matrona y dentista. También funcionarias de Dideco tramitarán subsidios de agua y los pobladores podrán actualizar su registro social de hogares, que es la antigua ficha de protección social que desde enero tiene otro sistema de medición. También estará el canil municipal y se atenderá a las mascotas que deban vacunarse, desparasitarse e inscribirse para la esterilización, ya sea macho o hembra. Además, se les implanta un microchip de identificación. La veterinaria recomendó a los dueños de mascotas machos que los esterilicen, ya que es una muy buena medida higiénica y preventiva para ellos. Además, les ayuda a evitar las enfermedades a la próstata. La profesional explicó la operación. Es una operación súper sencilla, es ambulatoria. En ella se hace una incisión adelante de ambos testículos y la incisión es muy pequeñita, es como un centímetro. Por ella se extraen ambos testículos y queda solamente el escroto del animal. Ya, solamente eso. Además, se ha dispuesto la instalación de las bateas que permite a los vecinos sacar los artículos en desuso. Este lunes culmina el operativo en este vasto sector, así que los vecinos deben aprovechar la oportunidad de tener atención en sus propios barrios.